Gracias. 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 Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. el comportamiento organizacional como hemos visto un poco en el desarrollo de esta fase de las dos semanas luego nos pusimos a hablar de la misión la misión, las estrategias todo lo que se encaminaba que el área de las dos semanas es muy relacionada con el contexto organizacional hablábamos luego del arreglamento, luego de la organización hablábamos como los líderes que hacen parte de una organización favorecen entonces esa parte la que está entonces digamos que esa parte es lo que hemos venido trabajando ahora continuando pues con esa estructura organizacional del área de la vida humana tenemos que mirar estos tres temas de inducción capacitación y desarrollo si nosotros vemos en las organizaciones cuando una persona ya ha firmado el contrato entonces pasa a una a un área a una parte donde lo primero que se le hace es como la vida un bosque de todo así de cómo se creó la empresa tienen los fundadores cuál es la cultura cuál es la forma de pago hacia dónde dirigirse hacia la cabeza digamos que la inducción es diferente a la capacitación la inducción es digamos las personas comunidades es que son las personas que están iniciando su estadía en la organización o sea y que tienen que conocer tienen que conocer la cultura tienen que conocer la cultura sí son los tres ya me entonces gracias entonces necesitamos que las personas pues entonces conoce un poco más a la estructura organizacional sí por eso dice los nuevos empleados adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para convertirse en miembros efectivos en la organización entonces en el proceso de inducción nosotros pretendemos que en el área de recursos humanos pretendemos lo seguimos pues la medida que el saco está ahí pero que entonces eso va a facilitar los trabajos de hacer con más facilidad no van a perder tiempo en una parte en venir allá tenían que ir allá y esa parte ayudó muchísimo a manejar todo tiene que ir a contestos tiene que ir a movimientos tiene que ir a con tiempos entonces aquí estamos dejando un poco ¿verdad? 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 bueno entonces se le hace todo ese proceso de preparación para que sepa qué es lo que no hay que hacer todo por el propósito de mejorar la productividad de reducir la tasa de ganador acuérdense que cuando nosotros hablamos de los procesos de reclutar bienes de selección nosotros ya empezamos a hacer un filtro de quiénes son los más indicados y después les decimos ver la forma de trabajar es esta es esta nuestra cultura organizacional es esta nuestra filosofía organizacional se caracteriza por esto entonces eso se lo explican los efectivos para que la gente sepa para que la gente sepa a dónde entró a trabajar ¿sí? el tipo de cultura o la naturaleza cuál es el tipo de libertad que tiene esta gente entonces realmente lo que se pretende es que la persona se termine adaptando a la organización y al adaptarse pues lógicamente le reduce la tasa de agua pero es por lo que la gente nos diga recién y los dos trabajadores que no se siente como bien se siente como un moscu de leche no se siente contento de que se trabaja la verdad no me gusta ser bien no me gusta la perspectiva no me gusta la cultura no me gusta no me gusta el liderazgo entonces paso la carta renuncia o como estoy en un periodo de prueba entonces simplemente no me gusta y fomenta el espíritu de colaboración dentro de la autonomía ya cuando la persona ya ha pasado un buen tiempo ya ha cumplido su periodo de prueba entonces debe ser la persona aceptó las condiciones y en este esteno o en este momento ya la persona ya tiene que asumir este rol con el nuevo trabajador y la otra información también a veces tiene la idea de que las personas a veces tienen o tienen que continuar trabajando en esta empresa porque es que no salve en una otra base no va a dar el lujo de presentar esta empresa ya viene o mal aquí ya tengo un gran de trabajo ya tengo prestaciones ya tengo ADL ya tengo todo lo de o lo otro es que las personas realmente sienten ese compromiso con la organización entonces digamos que esa es una de las cosas que el grupo no puede tener en cuenta cuando hablamos de la inducción ¿qué tipo de inducción hay? ¿no creen ustedes que hay de tipo de inducción? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿qué es lo que los empleados antiguos son los supervisores o los directores de área ¿qué es lo que tiene que hacer conmigo para yo adaptar a esa organización para yo conocer a esa organización ¿qué creen ustedes? yo no sé nada de la organización pero yo creo que en la parte teórica es una parte práctica la formación que en la parte teórica es como entrar como toda la estructura de la empresa lo que se hace y la segunda que me parece que a mí sería como el que barba conocer la instalación el presentaje la formación ¿y eso es? pues digamos que la está en el sistema formacional cada sistema ¿qué decías tú con la formación que toda la empresa tiene que un sistema de formación y eso que está formado a los encargados o sea sí son los encargados de dar la ilusión de no pero entonces ya estás hablando de tipos de instrucciones pero tiene que de cómo las personas de la información ¿quiénes son las personas que hacen las instrucciones? hay entonces que tú dices que son los formadores ¿no? o sea son los que conocen y que paran el tema se integran allí para que toda la persona haga su trabajo entonces vamos a mirar precisamente ese tipo de instrucciones una instrucción general esa instrucción general es lo que tú decías nos reunimos todos aquí estamos todos los seleccionados y todos los que firmamos contrato y somos todos ellos de la organización entonces hace una reunión general o una instrucción general en donde vamos a hablar de cuántos años llevaba la empresa quiénes son los fundadores en dónde fue su primera su primera su primer local cuál fue la segunda el segundo o sea son absolutamente todos los que tiene dentro ese proceso de instrucción a nivel general una instrucción general que dice el trabajador recibe un postejo amplio sobre la organización la información que se considera relevante para mí es importante saber si van a pagar quincenalmente si van a pagar mensualmente en qué valor nos consignan ¿cierto? cuáles son los descuentos de ley digamos las personas de la de la red humana los que trabajan en nómina deben hacer ese tipo de capacitación perdón de instrucción no es capacitación es inducción ¿sí? entonces necesitamos que la gente sepa pues en en rato general pues todo ese tema que implica la organización ¿sí? entonces aquí estamos hablando de una manera general de la empresa pero cuando nosotros pasamos pues lo que les decía todos nosotros son nuevos aquí la empresa pero ahora les digo necesito a las personas que van a dar el área contabilidad para acá necesito a los que van a trabajar en sistemas para acá ¿sí? entonces ¿cómo lo dice acá? se considera el arte para conocer el desarrollo del campo porque aquí ya necesitamos que las personas tengan conocimiento lo que realmente tiene que hacer esta labor está a cargo del departamento de recursos humanos somos nosotros el área talento humano la que suministra la información relacionada con los empleados y con la organización ¿sí? entonces más adelante se menciona eso que tú decías de darle como una como un recorrido por las instalaciones de la empresa de la organización ¿no? y es como cuando la gente lo que hace es precisamente llegan a un área y entonces golpean y dicen ah qué pena lo que pasa es que vengo a presentarles a su adulta de tal que ella va a ser la asistente del equipo humano o ella va a ser la asistente del equipo humano o va a ser el abogado el cargo que sea entonces lo presentan allá hola como está yo creo que estaba apenado todo el género porque yo no era que era cierto tipo de pena ¿no? pero eso lo hace ¿sí? y hace ese tipo de pena ¿sí? bueno dentro de esta información general o esta información general que se llamaba el horario la historia y la evolución de la organización misión visión valores objetivos políticas todo eso es lo que termina uno conociendo como trabajador nuevo puesto que voy a ocupar ¿sí? y esto es importante porque la medida que me conoce es lo que yo voy a hacer acá en la empresa pero no voy a empezar a trabajar si yo no tengo claro cuáles son instituciones y cuáles el cargo ¿sí? ¿hacia dónde me tengo que hacer? ¿a quién me debo dar información? ¿quiénes son sus alternos? ¿quiénes son sus mejores? y la empresa tiene que ser muy muy organizada para que le digamos cuál es el cargo que usted fue seleccionado ¿sí? luego reglamentos y códigos y instrucciones existentes aquí se muestra de 12 a 1 pero resulta que acá no podemos dejar sin la primera pública aquí hay que estar entonces como ustedes trabajan con el también barrio entonces ustedes se pueden enviar de acuerdo a ver aquí la salen ustedes pueden salir de 12 a 1 y luego salen ustedes de 1 a 2 ¿cierto? y luego son ustedes de 2 a 3 ¿no? por ejemplo ¿no? entonces la idea es establecer la norma acá no se puede hablar con celular está prohibido con estar llamadas de celular personal ¿sí? las personas que sean allá hablando van a hacer un segundo memorando y ya después un llamado de atención a la congo de la ojalá y ya es una opción aún no le más importará el celular ¿no? aún no le escucha es una es una vamos a contarle tres días de su escenario el escenario es importante es importante hagan otra cosa o no lo hay que trabajar dentro de las ocho de la mañana o no salen a las cinco de la tarde y salen a las seis pero el salario es un tocado ¿sí? mostrar principales instalaciones de la empresa entonces eso que el Scott digamos cuando cuando me entregaron el cargo del poste de en el hospital a mi no me me entregaron el cargo actual ¿no? actual actual pero lo cierto es que uno es que no es una porque después de que cada uno de los lados se enfasear a uno y le dice, pero es que yo no hice esto porque a mí no me entregaron cargo a mí no me entregaron absolutamente nada ningún cargo pero yo no sé qué tengo o qué no tengo yo como trabajador yo puedo para poder entonces ahí sí también me hicieron el proceso de inducción y esto es algo que debe dar cierto tipo de protocolismo porque entonces a mí me ha sido un formato en donde se hizo la inducción para el cargo la inducción general la inducción de instalaciones la inducción de normas absolutamente todo y a uno le pasa un formato de evaluación en donde él me dice o le pregunto a uno la inducción fue clara moderadamente clara o confusión no creo que colocar esto ¿sí? y entonces no es que el jefe le va tanto como para albergarse un poco su peligro entonces me dice ay mi hijo quiere usted tiene la inducción porque después de que yo quise si yo cometo un error el jefe no le va a ayudar no le va a ayudar y no le va a ayudar a mí aquí firmó sabía el floriano de que si no se le da inducción yo conmigo que los estados de la fecha entonces a veces se dan horario general de trabajo fecha de pago en ómina y normas de seguridad esto es importantísimo de las normas de seguridad esa parte de normas de seguridad acá ustedes tienen que entrar en un caso todo el mundo tiene que entrar con casas tiene que entrar con botas con guantes tiene que entrar con tapabocas son normas de seguridad como aquí hay las luces ultravioletas y son muy nos afecta para la luz para los ojos entonces todo el mundo tiene que tener sus gafas su careta para evitar este tipo de organización de la fecha ¿sí? ¿todas esas instrucciones? Absolutamente todas esas instrucciones y fíjense que apenas estamos hablando de la instrucción en fin de la fecha ¿sí? luego miramos la instrucción específica que va mucho más dedicada a esa instrucción específica se debe aplicar toda la información específica que tiene el cargo a desarrollar o a desarrollar dentro de la compañía profundizando de todo aspecto el cargo entonces el jefe enredado la cual le asume dice mire vaya por favor háganle la instrucción del cargo a un nuevo compañero nuevo trabajador entonces ¿por qué te coloca a ti? porque tú ya tienes ciencia tú ya tienes el conocimiento y eres una persona que es muy amable simpática tiene su paciencia entonces también la instrucción al compañero ¿sí? entonces estamos hablando de que me coloca una semana ustedes han dado cuenta por ejemplo en los cajeros perdón en los bancos las personas que trabajan en los cajeros digamos en las cajas pues que hayan necesito una persona de al lado ¿sí? y ahí la persona siempre no amarga eso en la cuenta en la cuenta ¿cómo? el apoyo del piso el apoyo del piso sí, bueno pues vaya pero no sé si porque no saben por qué está el apoyo del piso pero especialmente que no saben por qué son nuevos o por qué se hacen el piso ah no y mira que eso que se va a hacer un señor es muy importante porque la persona debe recibir una inclusión más o menos dependiendo de la actividad dependiendo del cargo entonces la actividad esto cualquier persona que tenga un deficiente intelectual promedio puede aprender esa actividad entre sí eso está comprobado tres días por eso hay que dejar las evidencias evidencia de la inducción al cargo número uno a la hora a la hora persona que hizo la inducción un granito de estar persona que recibió la inducción un granito de estar bueno al día tiene que estar lo mismo exactamente porque la empresa no puede pasar haciendo la inducción durante un año de trabajo durante dos meses o tres meses no tú vas a pasar un informe donde tú está perdón que sabe el jefe tuyo sabe que ella ha hecho ese proceso de inducción con otros nuevos trabajadores pero el que allá tiene dos años de estar trabajando con los y saben que el desenteno tuyo ha sido muy bueno entonces el problema no es tú el problema no es el que recibe la inducción a no ser que esos días tú estés con un enparamento porque tú ya estés con tu esposo con tu mente entonces hay que mirar exactamente pero la idea es que se haga una inducción específica y que se sepa que la persona va a tener ese apoyo ¿sí? en esa inducción específica se hace la presentación entre los compañeros del equipo de trabajo que yo les decía entramos a la oficina y les presento al nuevo compañero que es el de recursos humanos de la persona que nos va a curar ahora el proceso saludero hola ¿cómo estás? hola ahí está compañero de equipo de trabajo ¿sí? mostrame el lugar del trabajo entonces aquí todos trabajan este va a ser prescriptorio esto va a ser suicida esto es un postate ¿sí? todo lo que necesites se lo va a poner en tu bolsillo a tu organista de trabajo ella te va a encargar te va a encargar de 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 entregarte a papelería con el brete entregar el sello lo que sea ella es la persona que se les puede necesitar los guías hay un formato que es por estilo pero es entonces eso es algo importante que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer y a quién tiene que dirigirse para que le entregue lo que tiene que entregar no se vaya y no esté hasta estamos en el edificio no sé cuántos pisos 30 pisos ¿sí? y entonces están en el piso 8 y tienen que desplazarse al piso 25 no eso no tiene no tiene sentido ¿verdad? ¿y estas horas? ¿estas horas? ¿estas horas? bueno entonces eso es lo que tiene que hacer en los procesos de inducción precisamente para el cargo mostrar el lugar de trabajo del cargo de ratificación de funciones de esfuerzo de trabajo importantísimo que digamos ¿sabes? ¿sabes? pero pídale haga el formato que tiene que denunciar y pida de eso de comunicación ¿ve? ahí esa esa comunicación interna eso entra ¿eh? pídalo por ahí la niña encargada de 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 suministros se llama Furranita de tal ese es el 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 whatsapp interno bueno yo creo tu nombre ¿eh? pero pero comunique con ella comunique con ella y su elito ¿eh? y cuando se lo traiga que por favor refirme de entrega y de recibido todo tiene que ser bien estipulado sino ahí sí lo que lo que no está escrito es un servicio ¿sabes? claro ¿sabes? yo sé yo hasta debería tomarle pantallazos hasta los mensajes que yo le mantengo no 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 ha escrito nada no ella no ha escrito nada aparece la fecha y aparece la hora y aparece directamente todo lo que se le ha solicitado ¿y cuántas veces lo ha hecho? entonces aquí la de las orejas es la persona que está despejando su responsabilidad ¿sabes? forma de evaluación del desempeño métodos y estilos de dirección que se lea estamos hablando de nosotros lo que hablábamos de liderazgo cómo es el estilo de liderazgo que se utiliza acá formas de evaluar el desempeño y nosotros lo que hacemos normalmente acá en el área es hay que mantener el ritmo y el ritmo de hecho les conseguí uno bastante consumido para que lo vean por favor ahora aquí lo que hacemos es cada tres meses hacemos un proceso de evaluación cada tres meses o cada sesión o semanalmente o diariamente ¿sí? entonces sepa usted que dentro del programa de actividad hay un día donde se va a evaluar el desempeño ¿sí? en donde yo voy a pasar un registro de las tareas que tenía que cumplir y vamos a hacer un checklist de eso ¿sí? la evaluación del desempeño lo mejor es hacerla privada si yo veo que hay algunas toallas en mis pedes yo parece una voy a ventular delante de los compañeros y espeso a veces lo hacen los efectos ¿no? cogen a las personas y les cogen fuera de abajo y les pegan que vaciar y les pegan que regalí y a veces a la mujer que se vea ¿sí? y lo hacen delante no se toman la molestia de entrar a la cocina es decir venga tengo que hablar con respecto a su desempeño ¿sí? esta evaluación del desempeño de ese periodo de tres veces fue fuera de la ronda ¿sí? cuando hay cosas negativas hablamos de una eso eso no lo agradece la gente ¿sí? ahora si yo quiero felicitar en público pues quiero reconocer lo que hizo Pular y Tratado durante estos tres meses pues supramente comprometido productivo que sea muy chévere entonces démosle una plaza a la persona ¿sí? y la evaluación del desempeño dentro de los procesos de cultura que se hace una vez lo que hacen las empresas se vea como usted se acolpe como usted se le entra del mes entonces usted va a tener un fin de semana en donde ustedes ir a pasear nosotros tenemos un crédito a los hoteles a las ciudades y a las familias y a las las evaluaciones o simplemente el saldo verbal eso depende mucho de la empresa ¿sí? bueno etapa de inducción bueno aquí hablamos de la presentación la inducción al puesto y entonces estamos hablando todo el tiempo de inducción no estamos hablando de capacitación no estamos hablando de capacitación todo esto es inducción porque hay que reconocer la diferencia de la inducción para las personas nuevas y la capacitación es para las personas que tendrían seis meses o más o sea no se puede hablar de capacitación en los primeros meses recién la persona está vinculada a la organización no es capacitación ahora si hay cambio de políticas hay cambio de tecnología hay cambio de otras cosas o hay un situación de área también de capacitación porque van a ocupar un nuevo cargo pero vamos a hacer una capacitación porque ellas ya saben de la historia de la organización ahora lo que tienen que saber es un poco de este nuevo cargo o de este cargo que se superó no le tenemos que hacer inducción tenemos que hacer capacitación entonces presentación en el puesto esto y seguimiento este seguimiento empezamos a ver la política después de que ya pasó la inducción que decimos una inducción puede durar tres días o un día o una semana depende de las tres dependiendo la responsabilidad de la inducción y funciones que no en el cargo digamos que en una semana después de la inducción se le hace ese seguimiento donde se le se le coloca la compañía otra persona que lo apoya y esa persona la va dando gradualmente ¿sí? entonces trabajó los primeros dos días ahí digamos en un tiempo 100% completo al tercer día ya la compañía que es el 35% al otro día un 30% al otro día un 25% y al sexto día ya tiene que pasar asumiendo su responsabilidad y la segunda seguimiento en donde estamos viendo qué es tanto referente o qué es tanto referente y no es para acabar encima ¿no? pero no sé ustedes cómo lo perciban y lo ven como cabrón pero uno tiene que tratar de ser más espático por sí uno tiene que tratar de ser realmente una excelente persona yo tengo que apoderar no quiere decir que entonces yo simplemente voy a ir con toda con toda con toda mi autoridad para caerle encima y volver a un ropa de trabajo ¿no? estamos trabajando con personas y para personas no se me explico porque no pienso como uno lo hace ¿no? también cuando hablamos del tema de motivación laboral es que no necesito de medición pero en fin damos lo habrá de responsabilidad de la inducción pues acá hay en el departamento de recursos humanos pero dentro del área de recursos humanos hay un grupo de personas encargadas y especializadas para para la inducción son las personas que normalmente eso tiene un proceso que está totalmente estructurada para que los procesos de selección normalmente la empresa hace selección entre enero o en julio o a fin de año ¿ok? algunas de esas entonces ¿qué es lo que pasa con eso? de que las personas ya tienen preparado absolutamente todo para los procesos de selección en el cronograma de actividades anual se dice proceso de inducción para entrados nuevos semana de última semana de febrero por de eso es lo que se hace si hay otra camada de de dados nuevos en septiembre y domingo segunda capacitación del ando los encargados por la libertad eso es organización que tiene el área entonces el departamento de recursos humanos el supervisor y el empleado obviamente la persona que tiene la capacidad ¿ok? eso es una buena pregunta ¿por qué refugio se quedaba en el firmar los recursos? ¿sie no se ha identificado a su lista? ¿sie no se ha identificado a su ¿sie no se ha identificado a su lista? debe tenerla debe tenerla pero digamos que esa es la triada relacionada con respecto a las personas involucradas de quienes se está manejando la ilusión a quemar y su responsable para el proceso de tener una cabeza visible y de sus subalternos y sus servidores o las personas que deciden en este caso la ilusión ¿sie? bien beneficios de un programa de instrucción díganme por cuáles serían esos beneficios cuando la empresa realiza buenos procesos de instrucción ¿cuáles serían los beneficios? ¿quién tira tiempo en el caso? ok los tiempos digamos que hay una relación que se llama costo-beneficio ¿no? esa relación costo-beneficio es que yo invierto un poco la ilusión la invierto un poco pero realmente a medida como a largo plazo las ganancias son enormes si lo hacemos lo contrario de que no invierto el tiempo pues entonces las pérdidas son grandes porque el trabajador de maná cometió una gran cantidad de valor entonces es muy importante eso que se menciona de que se ahorra un tiempo se aprovecha muy bien el conocimiento ¿no? entonces ¿qué otro beneficio consideramos fuéramos tener el plan realizamos un plan de inducción? se esperaría que esta persona ya adquiera autonomía ya ya no tenga que estar con la oportunidad de hacer las cosas con el caso menos menor rotación de personal aumento de la productividad y minimizar la angustia del cambio ayudar a hacer producción de delincuencia en la empresa evitar la retenida la falta de información que pueda resultar de una mala inducción mejor en este minimizar la angustia del cambio cuando la persona entra una empresa normalmente entra a altos niveles de ansiedad por la expectativa que esto llega a tener como que va a ir antes yo venía trabajando en una empresa durante cinco años y el ambiente era muy chévere o el ambiente era muy tenso entonces hay una gran angustia al cambio a donde yo voy a empezar a trabajar hay una gran angustia muy elevada la idea es bueno brindemosle la bienvenida a esta gente brindemosle realmente una cálida de bienvenida démosle la oportunidad y tengamos la certeza de que van a estar supremamente bien siéntanse apoyados con nosotros por favor cuenten con nosotros pero pues eso hay que cumplir lo no porque muchas veces el juego de palabras existe más no se quiere o no se lleva a cabo solamente un plan de hablar o no se lleva como un compromiso a veces las palabras son supremamente superficiales y realmente necesitas entonces esos son algunos de los beneficios de las ventajas de realizar una manera perfecta el proceso de inducción planificar expectativas del trabajador facilitar el aprendizaje y eso todas las mujeres de hecho es un derecho de nosotros como trabajadores que nos hagan eso de los servicios ustedes saben que la inducción y la capacitación es obligatorio por parte del empleador eso es una eso es un mandato que estará en el código sustantivo del trabajo entonces eso es muy importante pero sepamos de que la inducción y la capacitación la empresa debe necesitar un tiempo y un producto económico para la la empresa a veces hay empresas que realizan la inducción no la empresa sin el mundo restaurante o en un club vamos a ver la industria que todo lo hacen con 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 todas las de la ley los juegos los creacionistas en este yo no sé si ustedes acuerdan para que la entrada los tecnólogos se crean como dos módulos ¿sí? que para los nuevos se ponen el página y no sé si ustedes se lo encuentran ¿no? y el estado de un área inmediata de estudiante ¿prinícala? ¿Qué como huevo? como huevo exactamente se presentaba el grupo de Ander el grupo de Ander parezco que para ver la independidad a los primis pacificantes bueno de hecho va a haber una presa de estudiar de estudiante ¿qué sabe? ¿qué es? ¿qué 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 es? ¿qué es? ¿qué llegan? gracias Gracias. 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 Bueno, todo lo que les decía yo es el concepto y el tema de la dirección organizada. Que se le da a los trabajadores que ingresan nuevos a la empresa, ¿no? Y luego les decía, les explicaba que el proceso de capacitación ya es para los sectores que llevan cierto tipo de tiempo en la empresa. Y ahora lo que les decía también ahorita es que la capacitación es necesaria y obligatoria por parte de los patronos, ¿sí? Para nosotros los empleados, los empleados. De hecho, cuando yo ya entré a trabajar, yo ya tenía la experiencia de manejar las plataformas hispanas. La cual colabore, la vida, la experiencia, la mutuos, todo eso. Porque yo trabajé durante cuatro años y medio de la organización, nada o nada, en el aula virtual, ¿sí? Entonces, ya hubo manejado. Y acá, pues, por base a ese conocimiento, yo no lo pongo en práctica, ¿sí? Pero... ¿Sortenones de manejar el portal de la presidencia? ¿No? ¿Aprende eso lo voy a decir? ¿Una palabra en la casa? ¿Ven? De hecho, no van a solucionar el problema porque tenemos que conocer la plataforma. No. De hecho, ya tenemos dos semanas, ¿no? Ya estamos a dos semanas. Le doy en 15 días. Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Ese día, es verdad, o sea, ese día viene y usted es simplemente de esa... ¿A qué? No. ¿Quién es el porno? No, no. ¿A vos a mí? No, de hecho, sí tengo que decirles de que usted les va a realizar la maratulia. No creo que es el porno, ¿no? Ah, pero una vida así. Así que... Una vida así. ¿A vos a mí? 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 No, no, no. ¿A vos a mí? ¿Y es que les hace falta el porno, ustedes? ¿La palerita con queso? No. No. ¿A ti? Sí. Es que revisando la compañía mirada. Ay, no. Es que parece fácil. Sí. Y a veces, a veces, a veces las personas no nos corren. Y a veces la gente lo que hace es... que abstenorado y un modo para colocar y caballeros que revisen pero uno ya ha pasado con estudiantes de esas que aparte que hay muchos estudiantes de novedad claro que el estudiante de novedad y cuando estas personas se realizan el problema que se dice si 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 yo les comenté a ustedes yo les comenté a ustedes un caso de niños que les encontramos borrados si yo les comenté si hay que tomar si no bien entonces este es el siguiente tema que como les decía se tiene que vincular dentro de la organización como algo obligatorio es un proceso que se adquiere actualizan y desarrollan conocimientos y actitudes para el mejor desempeño y la función laboral cuando hablamos de las actitudes ustedes cuando hablamos de capacitación en actitudes que se haga referencia bueno esa es mi pregunta cuando hablamos de capacitar en actitudes que 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 es que que no puede igualarse a los clientes, sino que pues tiene que mantener la calma. Ok, ¿y eso qué tipo de actitud? Policía. No. No. Manero de la ida. Ah, ok. Las actitudes, miren, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos que en nuestro departamento, nuestra área de trabajo, nuestra área de trabajo, estamos diciendo de que hay malas relaciones interpersonales? Es decir, de que el número de incrementos que hay, perdón, el número de conflictos que hay en nuestra área es grande. Y eso lo encontramos nosotros en una evaluación que hicimos con respecto a cómo nos la llevamos entre todos nosotros. Y resulta que hay una rivalidad, hay un egoísmo, hay problemas. Entonces, ¿en qué tendríamos que capacitar? ¿En qué tendríamos que capacitar? ¿Aquitud? ¿En qué tendríamos que capacitar? Yo iba a decir, en un aspecto, en la forma de comportarse, en la forma de voz. Y eso tiene que ver con comunicación, tiene que ver con habilidades sociales, tiene que ver con manipulación del conflicto, tiene que ver con todo eso. Eso tiene que ver con las actitudes. Es importantísimo que las empresas también le inyectan un poco de tiempo a eso, porque es que necesitamos mejorar las relaciones de nosotros. Y es que nosotros no tenemos una estructura y le estamos haciendo la sanidad a la compañera, al compañero, porque no me gusta que progrese, no me gusta que le vaya bien. Y eso se ve muchísimo en las empresas, especialmente. Entonces, la que trabaja ahí. Todos somos muy buenos en el conocimiento técnico. Como sufrir a los expertos, pero nuestras relaciones laborales están en la vida. Nuestras relaciones interpersonales están por aquí. Eso lo tenemos que trabajar en la parte actitudinal. Y bueno, todo lo demás ya es algo relacionado precisamente con los nuevos conocimientos que se necesitan en el entero. Es responsabilidad de nosotros sumarnos fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la empresa. ¿Qué entendíamos nosotros por ese desarrollo integral? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es ese desarrollo integral? Dice acá, fomentar el desarrollo integral. ¿Cómo es el trabajo laboral? ¿Cómo personal? ¿Vamos a un ejemplo de eso? Pues hay que capacitarlos a nivel de qué tienen que hacer en su labor? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo manejan el cargo? Pero también hay que capacitarlos con respecto a su actividad, al manejo de la sesión, al manejo de comportamiento dentro de la compañía con respecto a sus compañeros. Bueno, ok. Y nos dejamos entonces los niveles jerárquicos que hay en cualquier organización. ¿Cómo, cómo, cómo involucramos ese tema del desarrollo integral de los individuos? Cuando hablamos de individuos no vamos a hablar únicamente operarios ni subalterno. Individuos es desde que es el dueño del Etero hasta las personas que se sientan distintos. ¿Se trata de la civilización entre los tantos cargos y los dos cargos que pueden hacer en la casa? Esa diferencia, ¿no? El desarrollo integral es precisamente que todos hagamos el mismo ritual. Que tengamos autorea moral para decidir que seamos respetuosos. O sea, yo no puedo pedir respeto cuando ustedes no me hace nada. O sea, yo no puedo cuando yo los o sea, yo no les puedo pedir respeto cuando yo los y respeto a ustedes. ¿Sí? Ese es un desarrollo integral. ¿Sí? Que tiene que ser mostrado por todas las comunidades laborales desde los deentes hasta o sea, absolutamente todo. Ese desarrollo integral tiene que ver con eso. ¿Sí? Debe ser coherente con lo que se dice en la visión en la visión en las políticas organizacionales en la filosofía organizacional tiene que ser realmente o debe estar realmente relacionado a eso con mi comportamiento. ¿Sí? ¿Sí? Si yo les estaba diciendo a ustedes dedicar a los tres en que ustedes tienen que tomar licor? Entonces, yo les estoy diciendo eso y les otra que ustedes me dedican dentro de la Universidad San Mariano ¿Sí? Entonces, ¿qué? Entonces, ya diría, ¿no? La auditoria morata. ¿Cómo les voy a exigir a ustedes comportamiento adecuado cuando yo no les voy a demostrar? Eso es desarrollo integral también. ¿Sí? Y que el respeto, pues, entre todos nosotros sea muy evidente, ¿no? Para nuestras condiciones de género de estrato social que quiere mencionar, su posición económica, la parte de absolutamente todo, que haya precisamente ese compromiso y ese respeto. Todo eso es desarrollo integral. Absolutamente todo eso es desarrollo. Bien. Entonces, miren, la capacitación. Hoy día las empresas han mejorado muchísimo sus procesos de capacitación porque lo hacen de una manera, hay unas nuevas tendencias de capacitación como, por ejemplo, el outsourcing, como, por ejemplo, el empowerment, como, por ejemplo, el coaching, como, por ejemplo, la la gamificación, la gamificación, el storytelling, una gran cantidad de nuevas tendencias de capacitación y eso lo utilizan. Los storytelling son supremamente interesantes para poder capacitar los niños. Storytelling es contar historias. Storytelling. la gamificación como medio de juego, ¿sí? Como, digamos, la persona que me resuelva este juego que yo generé esta semana es aclarar un bono de 500.000 pesos. propiedad, ¿sí? Eso es gamificación. ¿sí? Los aparatos utilizamos estos aparatos entonces yo como como gerente del área de capacitación entonces yo lo que hago es mandar un video donde estoy formando a los hospedos los estoy capacitando se los mandé a las 6 de la mañana porque yo sé que ustedes ya están ya vienen en camino para la empresa entonces yo les digo por favor miren este video que no dura más de 4 minutos y eso es lo que vamos a trabajar digamos eso se puede mandar hoy digamos hoy el lunes eso es lo que vamos a aclarar en esta semana eso es lo que vamos a trabajar nosotros esa es la actitud esa es la información que tenemos que dar entonces veanlo por favor porque vamos vamos a atender a la gente vamos a atender a la gente con base ¿ves? entonces esas nuevas tendencias de capacitación son súper muy interesantes bien es un proceso a la manera de capacitación educativo y bueno el otro es el 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 que son todas esas tendencias de toda esta tecnología ¿vale? todo eso son procesos de capacitación ¿vale? es un proceso educativo aplicado de manera sistemática organizada y cuando nosotros hablamos de toda esta tecnología ustedes saben que hay capacitaciones que son sincrónicas y asincrónicas en donde la zona digamos esto esperemos que nos solucionen de esto pronto si no que con ustedes así la doy niña la gente la yo lo con todo respeto de lo que tiene acá así si uno viene realmente a estudiar no se controla realmente se goza lo que hace estudiar pero si uno no lo da cuando uno está hablando ya de la parte competitiva en el mundo real eso uno se encarga de sentar cuenta porque uno no está capacitado porque uno no tiene conocimiento porque la gente que lo tiene es porque realmente se me solo yo digo en cualquier universidad o en cualquier carrera es persona y lo aprovecha al máximo pero si nosotros no lo asumimos de esa manera simplemente pues uno da la y si uno no tiene conocimiento si uno no tiene capacitación bien ¿sí? pero uno a esta altura en realidad uno no tiene porque está cuestionando ni diciendo de esto o no cada quien está un conmigo bien entonces eso tiene que ver muchísimo con la manera entonces como nosotros generamos ese tipo de formación para nuestros trabajadores y los vinculamos en ese proceso de capacitación ¿sí? entonces les decía que que estos nuevos conocimientos que las universidades se buscan simplemente bueno no simplemente se buscan para que la gente sea realmente productiva o sea yo como empresa yo no voy a a invertir cantidad de dinero para que se quiera de hecho hay gente que lo que hacen es mire yo quiero que tú te vayas para Chile y te capacites en coaching credencial hay alguna universidad que está o una empresa que están capacitando en coaching credencial vete para yo te pago viáticos te pago el curso en coaching que dura tres meses y tienes que cumplir pero yo no te mando a pasear bueno si pasear lógicamente pero estás tú cumpliendo tu compromiso con la empresa porque cuando tú regresas aquí a Colombia o cuando la persona regresa aquí a Colombia lo que tiene que hacer es bueno lo que se aprendió ya venga todo que lo está aquí exactamente háganlo ¿sí? entonces yo esperaría que suelce suel multiciosa y fue allá ya vendió y hizo todo lo que tenía que hacer y ahora venga transmítalo acá yo no me voy a regalar 10 millones de creyentes de chéveres ¿no? porque van el curso y pasan en aviones salían ya eso cuesta ¿sí? pero hay gente que lo hace vaya capacitense vaya haga eso vaya regrese las universidades vaya postulis a ese doctorado o a esa maestría que está andando en México ¿sí? que me parece interesante y usted viene acá luego de hecho las universidades que ofrecen esa maestría uno tiene que estar vinculado con una universidad ¿sí? porque lo que hacen es necesito que usted termine su maestría y se venga para Colombia nuevamente y ponga en práctica en la universidad un gran trabajo ¿sí? ¿no? entonces eso me parece genial pero lo que hace es invertir y capacitarlos a nosotros para que uno pues mejore la vida ¿sí? eh bueno aquí hay unos hay cursos lecturas conferencias y esas son las tendencias de capacitación yo les estaba mencionando el e-learning el e-learning el storytelling el marketing la gamificación el empowerment el coaching todo eso son nuevas tendencias de capacitación y son supremamente buenas son supremamente buenas hay empresas que se les quiere meter un poco con la idea de la inteligencia emocional y los mandan a recibir los cursos en donde se le mete la verdad a uno en la capacitación en donde le mueven fibras adultas fibras más emocionales y lo hacen llorar a uno y le muestran una serie de situaciones entonces cuando uno ya reconoce toda esa vivencia emocional uno como que se baja de ese pulmín si uno tiene problemas como para ser empático o para ser amable o como para ser persona en última lo que hace uno es mandar a esa persona a cargar ese tipo de cursos y eso realmente ayuda muchísimo porque la gente se descarga se descarga emocionalmente porque eso la gente en las primeras semanas llora porque hablan de la familia hablan de la muerte hablan de la pareja hablan de los hijos son penas bien de la separación bueno bueno entonces aquí estamos hablando nosotros de la capacitación el entrenamiento ayuda a toda hora a obtener habilidades de esas técnicas específicas para mejorar su desempeño en el puesto actual el entrenamiento entonces fíjense que estamos hablando de inducción para la gente que es una capacitación para la gente que ya tiene que recibir nuevos conocimientos el entrenamiento es para la gente que de pronto yo la siento o la cambio de una manera de la misma jerarquía en la empresa la cambio del sitio de trabajo pero entonces tiene que entrenarse en esa nueva habilidad ¿no? entonces aquí lo que hace es que cuando hay rotación de puestos cuando hay promociones etcétera o sea nosotros lo que hacemos nosotros es colocar un experto que es lo que hablamos al principio de la clase y colocar el aprendiz ¿no? el experto me hará toda la información posible ¿ok? y el aprendiz va a recibirla y esa instrucción la voy a recibir yo de una manera muy amena ¿sí? entonces eso es lo que se hace esa es la persona que conoce el manejo de la maquinaria ya sea la persona que todos los días lo maneja ¿sí? ahí está bueno el desarrollo de carrera es algo superamente importante también de las personas porque el último lo que hace en el desarrollo de carrera es permitir a las personas que evolucionen laboralmente y son esas personas que de pronto tienen tanto interés por mejorar su calidad de vida que entonces se esmeran y se trasnochen y estudian y se comprometen consigo mismo con su familia con su vida misma y entonces están bien acá muchachos para mí yo para mí un señor que trabaja como copero como vinculante ¿sí? porque yo soy un excelente persona ¿no? antes que ser un excelente profesional o tener una gran cantidad de títulos puestos en la pared yo tengo que ser ser humano yo tengo que ser persona porque yo creo que salvar a todo el mundo de la misma manera ¿sí? y esta persona es una persona que es muy cordial que es muy amable que es muy atenta y no lo hace solamente con los directivos lo hace con todo el mundo estudiantes colaboradores docentes compañeros de él y los directivos también los psicólogos lo sacan y se mandan para hablar para hablar casi ¿sí? entonces eso yo lo pensé bien en él y a veces yo lo pongo a hablar con él y resulta que este personaje que está estudiando o sea terminó su bachillerato y él nunca está estudiando el derecho y está lo está estudiando porque no lo está que está en sexo yo le decía el doctor lo miraba por ser persona por ser gente y ahora lo admiro mucho más porque usted es una persona que se ha propuesto una meta y le ha sacado a la uve esa carrera porque ha venido ese cambio ¿sí? y ese es el desarrollo la persona que quiere mejorar y quiere progresar entonces la gente se presenta de trabajar en el banco y solo los porteros pero siguen estudiando y la el banco le apoya económicamente le apoya económicamente le da permiso le le inscribe vaya a escribir así yo le pago el 50% de la venta ese desarrollo que quiere o sea si yo no lo aprovecho eso soy una bestia ¿sí? pero es bestia porque es una oportunidad que me está dando la empresa es una oportunidad que me está dando la vida para no ser uno más del montón ¿sí? entonces lo que yo hago es claro todo lo que es bueno requiere sacrificio ¿sí? requiere trasnochar yo le doy gracias a mis supervisores de práctica de la CONRADOLES cuando yo estaba estudiando que eran supervisores de práctica supramente exigentes supramente exigentes y yo les agradezco porque eso hace que no se esfuerce ¿no? porque cuando las cosas se consiguen con la ley del menor esfuerzo pues eso es lo que no pasa de los profesionales que salen grabados en la plana yo no quiero ser eso ¿sí? entonces yo me esmero pues algo más algo más algo más algo más ¿sí? hay mucha gente que está estudiando un idioma y no se puede hacer ¿sí? 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 entonces si ellos tienen esa idea de salir a la ley ¿no? hay niños perdón bueno hay señoritas y carlos que son vivientes y estar acá estudiando pues están estudiando de techo y que están para asesinar inmigrantes ¿eh? pero realmente es algo que uno dice oiga uno que tiene todos los beneficios y tiene toda la actualidad y tiene todos los medios y de verdad no lo aprovechan eso es tema pero bueno eso es algo bien entonces la organización no piensa colaborar en los conocimientos a la realidad que se necesitará de él en el futuro era lo que yo te decía vete para Chile y capaz de hacer eso es un desarrollo ¿sí? o ve estudiar eso te demoras estudiando tres años la especialización o la maestría o año medio ¿sí? bueno entonces ahí vamos vamos superando sobre eso cuando se observa la deficiencia de rendimiento del colaborador recuerda cuando hablamos de la evaluación del desempeño este tema de la evaluación del desempeño es precisamente para determinar qué tanto yo debo mejorar ¿sí? pero yo como gerente de un o sea mire yo no se aprecia un super de sindical entonces yo no si yo si yo fuera de mal corazón entonces simplemente repito ustedes realmente no me interesa a usted no me interesa a esto no me interesa a otro entonces hablando de las políticas organizacionales en lo que tiene que hacer la evaluación del desempeño o sea si yo sé que usted falla le traigo encima y le paso memorando el segundo memorando porque esa vuelta es el debido proceso para el estudio con causa justificada pero no yo no soy así entonces yo sé que usted es supremamente bueno yo sé que usted es una persona supremamente capaz pero lo que yo hago es decirle gracias usted falla capacita felicidad y viene a la muerte porque yo quiero que usted mejore bueno lo tenemos mañana muy fucionos muy muy fucionos si si me me tocado me está en exhibición muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.